Podrían de alguna manera ser frenadas, por lo menos la magnitud de las consecuencias podría disminuirse si en caso se tuviera un buen sistema de prevención y por supuesto esto iría a reducir los riesgos de estos desastres. Una propuesta interesante que se acaba de presentar es el llamado CIGRIT. Es un programa que se ha presentado, que lo ha presentado el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRET, una dependencia del Consejo de Ministros, de la Presidencia del Consejo de Ministros, una dependencia de la que poco hemos oído hablar en realidad. Y bueno, de la que vamos a conversar aquí con la señora Melba González, jefa del Centro Justamente de CENEPRET. Muy buenos días, señora González. Muy buenos días y por su intermedio a todos sus radioescuchas. Bueno, cuéntenos un poco, háblenos un poco acerca del trabajo que realizan aquí en este Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, porque hemos oído hablar muy poco de este organismo y son muchos, son muchos en realidad los desastres que hemos tenido en nuestro país en los últimos tiempos. ¿Qué tiempo tiene de creado? ¿Cuál es el trabajo que viene realizando? Sí, efectivamente. Antes de hablar de esta propuesta tan interesante que han presentado. Claro. Sabemos que nuestro país es geográficamente accidentado. Ha habido un marco normativo de bastante tiempo mediante el cual el trabajo de gestión estaba dirigido a atender los desastres a través de INDECI. Después de. Claro, después de. Ha ocurrido el desastre, ¿no? Pero el gobierno tiene muchas intenciones de mejorar este sistema. Ha puesto en la mesa la ley de gestión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Con ello se crea CNEPRED para trabajar todo lo que es prevención, reducción, estimación de riesgos y si el desastre ocurre, para ver todo lo que es reconstrucción. Bueno, nosotros venimos trabajando, bueno, la ley se dio en el año 2011, en febrero del 2011. CNEPRED ha entrado en operaciones en agosto del mismo año y venimos trabajando varias líneas de trabajo. Entre ellas está el sistema de información que le hemos lanzado a UNASUR. Tenemos también un trabajo técnico normativo. Trabajamos lineamientos para la estimación de riesgo, para la prevención, para la reducción. Otro, otra línea de trabajo importante es la capacitación y la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales y la cultura de prevención que lo venimos trabajando con el Ministerio de Educación. En realidad el trabajo de CNEPRED es un trabajo de desarrollos, acompañar el desarrollo sostenible, asesorar, dar asistencia técnica principalmente a los gobiernos locales que no tienen por motivos presupuestales tantos recursos humanos para que puedan esto realizar por sus propios medios. Y en ese trabajo de poco más de año y medio de CNEPRED durante su existencia, ustedes han podido ya trabajar de manera práctica con los gobiernos regionales y locales porque ya son varios los desastres que se han presentado. Diría usted que la magnitud puede ser mayor si no hubieran intervenido o aún no han intervenido. Lo que pasa es que el tema de CNEPRED, el trabajo que se viene realizando, se va a ver en el mediano y largo plazo, no es inmediato. Sí, venimos trabajando con los gobiernos regionales y locales, hemos estado en Piura, Tumbes, Lambayeque, en Lambayeque hemos visto su programa de inversiones, hemos participado con ellos y hemos tenido una participación con el MES, una gestión con el MES para ver los recursos. O sea, somos un organismo articulador. Igualmente hemos estado en Moquegua, en Puno, en Cusco. En Cusco y Arequipa venimos trabajando la reconstrucción en programas conjuntos con los gobiernos regionales y locales. Hemos aplicado ya este sistema que lo hemos lanzado, lo hemos aplicado en prueba en 45 casos de gestión correctiva. La gestión correctiva es la disminución del riesgo, es la prevención en el tema de reducir los riesgos. El riesgo ya existe, pero evitemos que se produzca, ¿no? El caso de las lluvias constantes y muy fuertes que, por ejemplo, en este año han sido, realmente han sobrepasado los límites, ¿no es así? Sí, nosotros trabajamos desde, hemos sacado documentos, escenarios de riesgo, esto para lluvias, para heladas, para sequías, para fenómeno del niño, justamente con este sistema. ¿Con el CIGRI? Sí, esos escenarios nos dan, a nivel de cuenca, a nivel de provincia, a nivel de distrito, qué es lo que podría pasar ante cierto grado de precipitación, por ejemplo, en las lluvias. Pero presentemos primero bien al programa. Este se llama Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre. CIGRI, que es toda una propuesta que ustedes han presentado, ahora nos dice, ante las autoridades regionales y locales, y por supuesto también lo han hecho a nivel de UNASUR. Y que ha resultado tener un atractivo muy interesante, justamente porque estamos hablando de prevenir los desastres, pero ¿de qué manera se ha trabajado? ¿Con qué organismos se ha trabajado como para ver el ámbito y el espectro que tiene este sistema? Bueno, el sistema lo hemos venido trabajando todo el año pasado. Comprende primero un trabajo de coordinación estrecha con las instituciones técnico-científicas, con las instituciones académicas, con las universidades, para ponerlo en el sistema, los trabajos de investigación que ellos realizan. Lo que quiero manifestar es que hay bastante información desarticulada que no es utilizada. La misma información de los organismos técnicos-científicos no estaba muy utilizada. A través de este sistema se va a utilizar. Lo estamos poniendo a disposición de las autoridades locales y regionales para apoyar a la toma de decisiones. En el caso de Instituto Geográfico, Geofísico, Concitec, Ingemet, Concitec, Imarpe, todas las instituciones técnico-científicas. Porque en realidad sí, a veces tenemos la oportunidad de entrevistar a los funcionarios de estos organismos y notamos que tienen propuestas interesantes, pero están dispersas. Están dispersas. Ustedes las han unido. Nosotros nos hemos unido, le damos valor porque van a ser utilizadas para la toma de decisiones y con ello también van a mejorar sus presupuestos de cada uno de ellos porque al ver, al hacerse más necesaria la información, ellos van a poder ampliar su trabajo. Por ejemplo, si tenían esto en ciertos tipos, en ciertos lugares, sus investigaciones ahora van a poder ampliar porque van a ser requeridos. Bueno, vamos a seguir conversando con la señora González luego de la pausa y para que nos diga si las autoridades regionales y locales van a estar en la obligación de aplicar este sistema porque no es una cuestión solamente voluntaria. Bien, vamos a regresar con este tema luego de la pausa. Ya volvemos con 2x2. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. Radio San Borja le recuerda. Prevenir situaciones de riesgo es la primera regla para vivir seguro. Por eso, cuando camines sobre la acera, hágalo alejado del borde que da hacia la calzada. Así evitará los posibles arrebatos. Radio San Borja, líder en peruanidad. Juntos por la seguridad. Lavandería Chacarilla Express. Lavado al seco y al agua. Especialistas en ropa fina y delicada. Cuero, antílope, gamusa. 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco. Teléfono 372-1347. Lavandería Chacarilla Express. El programa de análisis y entrevistas que estabas esperando. Opinión. Con la conducción y dirección del doctor Máximo Charapaki. Y la producción de Sherry Román. Todos los personajes, todas las áreas. Los líderes de opinión compartiéndose experiencia porque el éxito está a tu alcance. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por San Borja 91.1. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Entre Café y Café. Donde usted es el principal invitado. Entre Café y Café. Por Radio San Borja. 91.1 FM. Es una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Radio San Borja. Es noticias. Deportes. Cultura. Entretenimiento. Música. Consejos. Peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja. La radio líder en peruanidad. Regresamos con 2x2. Derrama Magisterial. El primer servicio crediticio al magisterio peruano. Ahora con mayores facilidades. Créditos hasta 30 mil soles para maestros activos. Hasta 15 mil soles para maestros cesantes. 120 cuotas de plazo máximo de pago para créditos mayores a 20 mil soles. Desembolso en efectivo para créditos hasta 10 mil soles. Créditos rápidos y con la más baja tasa de interés. Atención en Lima y oficinas a nivel nacional de lunes a sábado. Programa Nacional de Vivienda de la Derrama Magisterial. Más de 5 mil casas construidas para el bienestar de los maestros. En Lima, 1,280 departamentos entregados a los docentes. En Trujillo construimos 2,841 casas. El complejo habitacional más grande del Perú. Ofrecemos además viviendas en Chiclayo, Piura, Amazonas e Ica. Y pronto en más lugares del país. Financiamos la cuota inicial para adquirir estas viviendas con la tasa de interés más baja del mercado. Derrama Magisterial. Hace realidad el sueño de la casa propia para el maestro. Bien, estamos conversando con la jefa del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRETS, acerca de este nuevo sistema que se acaba de presentar justamente para reunir todos los estudios, concentrar todos los estudios que hay en nuestro país y por supuesto hacer agregados mucho más técnicos y modernos. A través del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres, Sigrid. Nos decía la señora González que aquí se han concentrado todos los estudios de las diferentes dependencias como Instituto Geofísico, Geográfico y por supuesto... CENAMI. CENAMI y todo el aporte que ellos puedan realizar. Y nuestro interés y nuestra preocupación era, esta información siempre ha estado ahí. ¿Se han usado o no? No lo sabemos en qué medida lo han utilizado los gobiernos regionales y locales justamente para prevenir los desastres. Son frecuentes los desastres que podemos presenciar en nuestro país. ¿Hasta qué medida va a ser de manera obligatoria que se trabaje o que se aplique este sistema de información? Bueno, nosotros estamos coordinando con los gobiernos regionales y locales y no solamente coordinando, sino vamos a dar asistencia técnica en el uso de este sistema a fin de que la toma de decisiones sea sobre criterios técnicos que muchas veces no se ha dado. Por ejemplo, usted nos hablaba durante la pausa que tienen todo un mapa de ríos, cuencas y además también de inundaciones. Por ejemplo, podemos tener... Hay todos esos mapas en el sistema. Por ejemplo, tenemos el mapa de inundaciones. Le podemos poner el mapa volcánico. Encima podemos poner el mapa de centros de salud. O sea, en superposición de mapa vamos ya ubicando los lugares, espacialmente los lugares donde podría ser más afectado la población, ya sea por sequías, ya sea por heladas, ya sea por un tema de inundaciones. Entonces, ¿qué permite? Que nosotros podamos coordinar con los gobiernos regionales y locales qué tipo de proyectos se puede hacer para poder prevenir y para que ese desastre no ocurra. Y ustedes también trabajan en el acompañamiento de este proyecto, justamente ya para hacer una labor mucho más ejecutiva. Así es. No solamente el proyecto. Venimos trabajando los programas de inversiones, los tipos de proyectos que se van programando en los presupuestos del 2013, del 2012. Ya venimos trabajando mediante el programa presupuestal de reducción de vulnerabilidades. Claro, porque esto implica, por supuesto, tener un dinero para poder ejecutar este proyecto de prevención. Lo que quiero remarcar es que ahora las decisiones de inversión se van a hacer más técnicamente, ¿no?, que antes. Claro, porque es necesario contar con esta información, pero ¿hasta qué punto la usaban o no las autoridades? Eso es lo que preocupa. Lo que pasa, la información estaba. Los organismos producían su información, pero no ha sido muy usada como va a ser ahora. Este sistema permite que la información de los órganos técnicos científicos, los estudios importantes de investigación se pone a disposición, no solo de gobiernos locales y regionales y sectores, sino de las ONG, de los órganos de cooperación, de todos los que trabajan riesgo de desastres. Bien. Y parte de esta labor que realiza CENEPRED es capacitar justamente a los gobiernos regionales y locales, acompañarnos y trabajar en el tema de la cultura de la prevención. ¿Eso trabaja con escuelas, con la población específica? No. ¿De qué manera? La cultura de prevención es un tema de largo plazo. Lo trabajamos con el Ministerio de Educación. Estamos promoviendo que se incluya dentro de la currícula escolar el tema de prevención, ya sea prevención de la salud, prevención de riesgo de desastre, todo el tema de prevención para que desde muy pequeñitos acostumbren a cuidarse y a cuidar lo que tienen a su alrededor. Nuestra mentalidad ya como adultos es diferente, pero queremos empezar desde los niños para que en un mediano y largo plazo la conceptualización de lo que es la prevención sea diferente. Bueno, entendemos que ese es un proyecto que ha captado el interés de diferentes países, países vecinos principalmente. ¿Cómo va a ser este trabajo con ellos? Bueno, nosotros venimos participando en coordinación con ellos a través del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres que tienen los demás países miembros de UNASUR. Bien. ¿A partir de cuándo podríamos decir que ya empezaremos a ver este trabajo de manera mucho más efectiva con los gobiernos regionales o locales? Nosotros ya hemos estado trabajando a manera de prueba. Tenemos 45 casos de gestión correctiva. ¿Qué cosa es eso? 45 casos que intervenimos para que no se produzca el desastre. ¿No? Por ejemplo, tenemos en Amata, tenemos en Pucru Chacra, tenemos en Cusco, Taray. Y diría usted que gracias a este trabajo conjunto ya se ha logrado prevenir algunos desastres. ¿Qué se hizo efectivamente? Por ejemplo, en Amata, hay… ¿Amata dónde queda, por favor? Amata en Moquegua. Esto, hay probabilidades de deslizamiento y la población estaba abajo. No había forma de poder prevenir a esa población porque se venía el deslizamiento. Entonces, ¿qué hemos hecho en coordinación con INGEMED para que nos haga los estudios dónde podemos reubicar a esa población? La hemos reubicado. Es un trabajo… son mesas de trabajo multisectoriales. Ha participado el gobierno local, el gobierno regional, la Autoridad Nacional del Agua, transportes descentralizados… Y ya se produjo el deslizamiento. Y la misma población. Se viene produciendo. Es un tipo de deslizamiento que… Así como en olas, ¿no? Se van comiendo las casas, los árboles y todo. Y ya los hemos trasladado. Sí. Y es un tema difícil porque la población muchas veces no quiere ese traslado. Pero con su dirigente, también hemos trabajado con la sociedad civil a través de su dirigente, hemos convencido a la población que debe salir. Entonces, ya se ha trasladado. Hay un tema también de INDECI que nos apoyó mucho, que entró en una primera etapa, ¿no? Para atender con las carpas y todo eso. Bien. Una propuesta realmente interesante que tenemos que seguir. Las autoridades, por supuesto, de los gobiernos regionales y locales, tienen que trabajar mucho más de cerca con esta nueva propuesta que se ha venido elaborando a través del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, dependencia de la presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias a la jefa de CENEPRED, la señora Melba González. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí.